El negrito Javi Por la esquina del edificio Esto no se ve una mierda Míralo por allá con una azurita Míralo por la esquina del edificio Una paloma viene, miren Altísimo No sé si ahí se ve Míralo por arriba el edificio No lo hayo, miren Una paloma leí, miren Vamos a parar la hora cuando lo vea Vamos por ahí Míralo por arriba el edificio 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 mira la piel con una otra vez el edificio esa viene reventadita, pero este palomo todavía no sabe ni meterse para el cajón se tira de arriba y se vuelve loco buscando el cajón arriba en la chapa y nada mira, la paloma ha cogido para allá y para acá pero es para seguir seguro no, por ahí se va a pegar con esa ropa nada, paloma siguieron bueno, ya está tomaba para la nave aquella, le tiró, míralo de él. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz